Si la vida se golpea Y no saber cómo afrontar los estandes Yo te digo amigo, no trates de ocultar Lo que sientas hoy, si no te deja respirar La angustia que llevas contigo, no Le des de espalda los problemas Si las pesas al sol Para todo aquello que O te complica la existencia Caminar con la frente de nadie Amigo no penses Que no tenés con quien hablar Siempre voy a estar aquí Para escuchar La angustia que llevas contigo Amigo no penses Que no tenés con quien hablar Siempre voy a estar aquí Para escuchar Amigo no penses Que no tenés con quien hablar Siempre voy a estar aquí Para escuchar Para escuchar Amigo no penses Amigo no penses Salute Amigo no penses Que no tenés con quien sabあり Amigo no penses Gracias por ver el video